Introducido en 1972, el Renault 5 se convirtió en uno de los autos más populares de la historia, ya que se vendieron más de 5 millones de vehículos del modelo de primera generación hasta 1984, cuando llegó el MK2. Para marcar los 50 años del pequeño hatchback, la compañía con un logotipo de diamante se asoció con el diseñador francés Pierre Gonallons para un proyecto de restauración único, denominado Diamant. Este Renault 5 eléctrico lleva una elegante pintura de tres capas con pigmentos dorados sobre una base rosa en la cual hay un barniz escarchado. Las caras en forma de gemas de los faros y las luces traseras le dan al Renault 5 Diamant un aspecto interesante, mientras que esas ruedas se han adaptado de la versión alpina más cálida y cuentan con un sol en el centro. Si bien el Renault 5 Diamant seguirá siendo un automóvil conceptual único en su tipo con tela de crin de caballo en el tablero, se acerca un Renault 5 eléctrico que podrá comprar. La producción está programada para comenzar en 2024, cuando el Renault 5 moderno reemplace al Zoe, con un Renault 4 más pequeño también planeado como vehículo eléctrico de nivel de entrada de la compañía. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos vídeos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos vídeos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este vídeo. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!